y bueno usted ya sabe que hoy es martes de acondicionamiento físico y mire aquí tenemos ya al pícaro al pillín Richie Villegas que nos acompaña el tremendo Richie Villegas que hoy estás más sícaro que nunca ¿cómo estás mi Richie? Muy bien muy bien mi Richie Villegas nos lo dejaron porque dijeron el alma del cafecito no puede irse ¿verdad? No nos quiso ir porque aquí tiene su trabajo que hacer y nos tiene que dejar muy bien ejercitados ¿verdad? Eso sí. No nos quise abandonar. Oye Villegas ¿de qué parte del cuerpo vamos a practicar hoy? A ver. Bueno hoy el ejercicio es para todos los que quieren ir de fiesta y se quieren poner las pompis para arriba y el abdomen acá bien suave. Pues ¿qué te parece Villegas? Mejor si lo dejamos aquí en el estudio. Y nosotros nos ponemos a hacer ejercicio aquí en un ladito ¿verdad? Ahora el pez. Richie adelante por favor. Muchas gracias. Bueno bienvenidos al segmento de acondicionamiento físico. Hoy les traemos oh ¿para cuál? ¿para cuál? Para esta. Ok bienvenidos al segmento de acondicionamiento físico. Aquí lo único que necesitas son ganas de cambiar y unos tenis. Bueno un saludo a Pepe y Ale allá a la capital. Está bien bonito todo esto del enlace está bien suave. Bueno lo que vamos a necesitar va a ser una silla. Y un saludo para todas las amas de casa que vienen llegando a esta hora del gimnasio. Un aplauso. Muy bien que padre. Bueno vamos a empezar. Vamos a sentar en la mera orillita de la silla. Las manos enfrente y así como sacando la pompa. Vamos a hacer uno. Sentamos y luego una patada hacia atrás. Va. Uno. Hacia enfrente. Hacia atrás. Va una. Va dos. Vamos. Vamos si puede. Esto es para que la pierna se vea bien bonita cuando se ponga su vestido a la hora de irse al antro o a la reunión. Vamos. Vamos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Ahora abdomen. Igual en la mera orillita. Va a levantar las piernas. Las manos enfrente. Y esto es para la cintura. Vamos a hacer cuatro. Terminando ahí cuatro. Con las manos en la rodilla. Vamos a tocar las puntas. Así. Esto es para vientre bajo. Sacando el aire. Tres. Cuatro. Ahí sostiene. No baje las piernas. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ahí mismo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ok. Llevamos una. Un circuito apenas. Vamos. Hacia atrás. Uno. Enfrente. Uno. Atrás. Enfrente. Uno. Vamos si puede. Dos. Dos. Tres. 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 Cuatro. 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 Pero en la mera orillita. Igual las piernas arriba. Sin recargarte en el respaldo. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tocamos las rodillas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ahí mismo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Va por el tercer circuito. Vamos. La orillita. Hacia atrás. Uno. Hacia arriba. Uno. Ahí para pompa. Y abdomen. Dos. 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 Bien. Tres. 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 Cuatro. 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 Recuerda que esta es una rutina express. Algo que puedes hacer en unos 15 minutos y es muy efectiva. uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Yo hago cuatro repeticiones pero puedes hacer diez. Dos. Tres. Cuatro. Ahí mismo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Tres. Cuatro. Tres. Cuatro. Tres. Cuatro. Tres. Cuatro. Tres. En 벌써, suite. 4, 4, 4. Último. Vamos, piernas arriba. Aquí vamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Último. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bueno, esta fue una rutina express que puedes hacer antes de meterte a bañar para que tus pompis y tus muslos se pongan hinchaditos a la hora de ponerte esa ropa para salir. Y para este veranito y andar con el vientre plano. Oye, qué bárbaro, Chih. Ah, muchas gracias. Mira, uy, Bocita, que no te vea Pepe. Yo no quiero saber qué va a pasar cuando te vea Pepe. Ojalá ahí lo estén grabando, chicos, para que Pepe se dé cuenta de lo que está pasando en el estudio. Hay que cuidarnos, hay que cuidarnos, hay que cuidarnos. Un saludito a Pepe y Ale, que están allá, que están allá en Chihuahuita. Oye, me gustó, me gustó la rutina y lo más importante, Richi, es que este ejercicio usted, señor, lo puede hacer allí en casita con una silla únicamente. Ya se explicó que usted quiere volver a ver esta rutina de ejercicio. Pues bueno, lo más importante es de que vamos a indicarles a todos ustedes que visite nuestra página de internet, lo que es página www.canal44.com, diagonal, el cafecito de la manana. Porque, Richi, me gustaron los ejercicios para que todas las señoras se pongan bien buenonas. ¿Verdad que sí, Bocita? Sí, ahora que tenemos el fin de semana que ya se está aproximando para salir a cualquier evento, ¿no? Y recibir unas piernas y unas pompis. Oye, creo que ya sé lo que haces, Bocita, para estar así de bonita. Ay, muchas gracias, son los consejos de Ricardo. Richi, muchas gracias, Richi. Oye, ¿dónde podemos encontrar, Richi? Ahí en Alcatraz, Ejército Nacional y Panamericana, de 6 de la tarde a 10 de la noche, ahí estoy para ayudarles. Pero si no tiene ese horario, a cualquier horario, a las 24 horas, Alcatraz tiene instructores capacitados para ayudarle a cumplir esas metas que usted tiene. Recuerde, recuerde también que está Alcatraz en Sendero y próximamente en Gran Patio Zaragoza. Ahí está. Está ya para que se vaya a la albertita bien a gusto. Oye, importante, Simonsita, que en estos tiempos todo el mundo tengamos un cuerpo de primera. Bueno, debimos de haber iniciado junto con el año, ¿verdad? Pero siempre sucede algo que nos impide hacer ejercicio, pero no hay pretexto, ¿verdad? Todos los días se puede iniciar, no tenemos que esperar el lunes, no tenemos que esperar el inicio de semana o de mes, así que hoy es un buen día para comenzar. Recuerde mantenerse bien hidratado porque el calor está muy fuerte. Exacto. Chicos, pues bueno, muchas gracias mi Richie, ya lo sabe, ya lo encuentro de ahí en Alcatraz del Ejército Nacional o Panamericana. Y bueno, mientras tanto nosotros vamos a una pausa porque hay que ponernos en forma con más cosas aquí, ¿en dónde Ivoncita? En el cafecito de la mañana. Ya regresamos. Fin de semana, fin de semana, uh, ele quer samba, dançar na minha pista até o dia clarear, uh, ele quer samba, me leva ao paraíso, quero ver você dançar.